¡Suscríbete al canal! Granada que explota al impactar ¡Oh yeah! ¡Qué bien suena eso! En el avión nos diría que casi es mejor Pillar la escopetilla No lo sé Da buenos resultados Porque suena ser combates a corta distancia Pero... ¡Uf! La metralletilla... ¡Mola demasiado! ¡Mola demasiado! Y bueno, el resto del equipo... ¡Bien! Un Pulse, un Bandit Un Castellar ¡Mmm! 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 ¡Bien! ¡Buen equipo, familia! Hay que protegerlo ¡Pa, pa, 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 pa! Todos muertos, mandamos GG Pues aquí otro, venga Venga, ahí Vale Vale, bien Ha encontrado el biocontenedor Vale Vale Me... Reventamos el dron 5 segundos para la inserción Madre mía Compañero ahí se ha cebao, eh Vale Muy bien, crack Ya habéis roto esto Esa pared había que haberla defendido Pero bueno Estoy en el ejercicio Qué bien Ya os he encargado a uno Bien, bien, bien Buen ahí, Alex Buena, Alex Eres un crack Me tengo que venir por ahí, ¿no? Esto va así Lo malo es que solamente tendrán un francotirador Y esas ventanas son La muerte, ¿no? Lo siguiente ¡Fufe! Bueno, acaban de intentar reventar Lo de aquí al lado Quiero hacer un poquito de boqueta aquí Venga A ver si veo No, no veo No, no veo ¿Veis algo, loco? ¡Oh! ¡Vienen! ¡Que vienen! Pero si hay algo Le meto un balazo y ya está, ¿sabes? Aunque creo que están a la izquierda Fijadlo que os digo Que quiero que vean Pero quítate No te me pegues Vale, están todos ahí No, tío, no Venga Ya que más queréis Podemos matar a uno Pero ya, 200 Ahí nos ha pillado Me tenía que haber quedado quieto, quizás Puede ser Pero vamos Es que nos hemos quedado todos ahí Pillaíos, tío No, yo quería Twitch Dejadme a Twitch Dejadme a Twitch Venga, a ver el contenedor Podemos jugárnosla con un Fuce Vale, mal Vale, empezamos Vale, empezamos Porque solo me he podido cargar a uno Que el otro aguantaba Le tenía que caer el tiro a la cabeza Pero no me lo esperaba realmente Ni que estuviera ahí Venga Hay que encontrarlos Para que el Fuce sea Bueno, bien Bien, bien Eso está genial Porque con el Fuce Si no Íbamos a ser más inútiles Con Salmonete Va Están abajo Bien O sea que podríamos llegar a bajar por aquí Venir por aquí Veníamos a este ahí Le saludaríamos Pasaremos de su face Marcaríamos aquí unos cuantos Bien Vale Interesante Vale, tienen uno de veneno Una de las camaritas Tal cual Bien Pues se van a comer unos Fuceos Muy ricos Un enemigo fuera LOL En serio Me lo estás contando En serio, loco En serio ha salido uno Con dos eggs Me la juego Me la juego Lider rojo Lider lobo Si está muriendo un compañero Fuera de ti Le podría ayudar a alguien Vale Meto un Fuce Oh Dios mío Me acabo de cargar a uno Si señor Bien Vamos a avanzar un poquito Hola crack Ay perdona Ay perdona Bonico Te he matado Eh Que venís a robarme la gloria Vienen a robarme la gloria Oh lol Lol Muy buena Y vamos en cabeza A olla Vale Vale, buena ronda ¿Veis? ¿Veis? Una de cada una arena Parecían malillos Antes Aparecen unos cracks Y ahora me la juego Con Capcat Me vamos a poner unas bombitas Porque los veo Un poco yolos Sobre todo ahí saliendo Gente No sé qué esperaba Si matar a alguien O Orredarse El primer balazón No lo sé No lo sé A ver Como jugada Puede estar bien Si te sale bien Si te sale bien Ya os digo En este caso Pues no le ha salido bien Oye Mala suerte Yo podría haber quedado Muy crack Interesante Aquí podemos liarla Bastante guay Atención A lo que os digo Mira aquí de momento Una trampa para bobos Que esto es muy epic Porque la suelen cagar Entrando ¿Vale? Por aquí Madre mía Poner la trampa para bobos Madre mía Con el droncillo Madre mía Con Twitch Esta que lo peta Vale Trampa para bobos Vale Me tiro al suelo No quiero surprise Y me voy a mi sucia Bujero Esta la voy a reforzar Me tiro aquí Madre mía Están por ahí Joder que por ahí Por la derecha Hay uno Te la has comido De canto Que os he dicho De la mina Que se la comían 4-0-1 Familia Wuhu Pedazo de mina Que se acaban de comer Os lo he dicho Ahí Esa cae siempre la piña Porque o intentan huir De la escalera O intentan venir De la escalera Con lo que se la comen Igual Y voy a pillarme Twitch Porque me ha tecido Espérate Si venga Me voy a jugar con esta Venga Que 90 nunca ha traído Twitch Y mola un montón ahora Con el robotito Porque le han subido el daño Ahora quita 10 puntos de vida El robotito Que puede rematar O sea Si estás en el suelo Que te has quedado A un toquecillo El Twitch te remata O sea El aparatín El robotito O sea Brutal Ya lo veréis Ojalá pueda salir algo chulo Ya con ganar Me conformo Porque vamos 4-0-1 O sea Muy bien Pero es que ya Si encima Matamos Madre mía Twitch Venga Vamos a hacer Un poquito de daño Con nuestro buen Twitch Mira Twitch Mira, mira Twitch 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 Uy Ojo Poca tontería Que a ese le hemos quitado 20 puntos de vida O sea Poca tontería Porque le hemos quitado 20 puntos de vida Y eso Eso se nota Familia Que son 20 puntitos De vida Enemigo detectado Fuera Otra vez What? Que se la está volviendo A jugar, loco Interesante Se la ha jugado Aquí la peña A niveles Cósmicos Mira, va Twitch Va por ellos Aquí va El buen Twitch Mira De momento Ya se ha encargado Ahí Otra ayudita Bueno Por aquí Parece que no hay Vamos a subir Con el dron ¿Por qué no? Help Vamos Es el momento Drone Es el momento Drone Familia Rematar con el dron Vamos a ver Por aquí Voy a quitar No puedo entrar No puedo entrar Tío En serio Bueno va Pues te voy a doy Trocutar Que bueno Y hemos ganado Sí Drone Drone Otra ayuda Con el dron Increíble Muy buena Muy buena partida Interrogando ahí al por el compañero Estaba 4-2-1 Familia Victoria Muy buena Ahí estamos Al lado del más crack Porque hemos quedado Pues yo creo que los segundos Sí Porque tenemos menos muertes Hemos muerto menos Que el compañero O sea que unos cracks 4-2-1 Partidaza Me ha encantado este avión Espero que a vosotros también Os haya gustado este Avioncito Que ha dado Para un montón de risas Ya sabéis Que si os ha gustado Un buen like Siempre ayuda Un besito Y hasta la próxima soldados